¡Aleluya! Pues tú, glorioso, eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Si lo sabes, cántalo con nosotros Pues tú, glorioso, eres Señor Y tu nombre es digno de alabar ¡Sí, Señor! Haz mi corazón puro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro, Señor, con todo mi ser Yo con salvo te alabaré Yo te adoro, Señor, con todo mi ser Todo el día te alabaré Pues tú, glorioso, eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro, Señor, con todo mi ser Yo con salvo te alabaré Yo te adoro, Señor, con todo mi ser Yo con salvo te alabaré Pues tú, glorioso, eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti Yo te adoro Ahora vio conmigo al Señor ¡Sí, Señor! Eres Señor vencedor Eres campeón ganador Eres mi Rey y mi Dios El que cuida a su pueblo Eres Señor vencedor Eres indestible Eres campeón ganador Eres mi Rey y mi Dios El que cuida a su pueblo Por eso yo Te canto y te alabo Porque sé Que me proteges Porque estoy De tu lado Por eso yo Te canto y te adoro Porque sé Que nunca más Me dejarás Desamparado Sí, Señor Sí, Señor Conmigo Eres Señor vencedor Eres indestible Eres campeón ganador De batalla Eres mi Rey y mi Dios El que cuida a su pueblo Eres Señor vencedor Eres indestible Eres campeón ganador De batalla Eres mi Rey y mi Dios El que cuida a su pueblo El que cuida a su pueblo Por eso yo Te canto y te alabo Porque sé Que me proteges Porque estoy De tu lado Por eso yo Te canto y te alabo Te canto y te alabo Porque sé Que nunca más Me dejarás Desamparado Júbilo Por eso yo Te canto y te alabo Porque sé Que me proteges Porque estoy De tu lado Sí, Señor Por eso yo Te canto y te alabo Porque sé Que nunca más Me dejarás Desamparado Yeah Cuantos tienen un Dios Campeón Esta noche Cuantos tienen un Dios Todo poderoso Él es el poderoso De Israel El poderoso De Israel Su voz se lo dirá Nadie lo detendrá Al poderoso De Israel Él es el poderoso De Israel Que se oiga Por eso de Israel Cántalo más fuerte Su voz se lo dirá Nadie lo detendrá Por eso de Israel Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la fauna Al monte de Jehová Celebremos su poder Él es el poderoso De Israel Por eso de Israel Su voz se lo dirá Nadie lo detendrá Al poderoso De Israel Y los ojos De los ciegos Se abrirán Ellos verán Los oídos De los sordos Oirán El cómico Saltará Con el arma Danzará La lengua De los muros Cantará Porque es el poderoso De Israel El poderoso De Israel No hay nadie Como tu señor Su voz se lo dirá Nadie lo detendrá Al poderoso De Israel Si lo crees Ense Cantaré al señor Por siempre Su diestra es todo poder Cantaré al señor Por siempre Su diestra es todo poder Echó al amar Quien los perseguía Ginete y caballo Echó al amar Echó al amar Quien los perseguía Ginete y caballo Echó al amar Echó al amar Echó al amar Los carros Con jubiló Mi padre es Dios Y yo le exaltaré Y yo le exaltaré Y yo le exaltaré Mi padre es Dios Y yo le exaltaré Mi padre es Dios Y le exaltaré Echó al amar Los carros Que se oye a tu pueblo Con jubiló La 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 Gracias señor Levántate Aleluya Los justos se alegran en ti señor Conmigo Levántate 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 señor Y que tus enemigos Huyan delante Dile conmigo Levántate 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 señor Y que tus enemigos Huyan delante Levántate Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder Más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Dile, levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Levántate Señor Levántate, levántate Señor Sí, y que tus enemigos huyan delante de ti Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder Más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Grito de jubilón! ¡Oh, muy bien! ¡Bien! ¡Aleluya! 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 ¡Oh, sí, Señor! ¡Aleluya! Los justos se alegrarán en ti, Dios Los relivinos te cantan esta noche Los reacciones de amor Con gritos de jubilón ¡Aleluya! 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 Gracias.